hola 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 amigos esto es youtubero argentino día de campo 59 viento norte soleado así que va a levantar la temperatura ahí viene el compañero lupín el cocinero de moda de youtube los suscriptores los llaman el juan román lupín porque se maneja en toda la cancha esta vez se dejó quitar la pelota porque me toca cocinar a mí como le va a mi amigo buen día lo estábamos esperando porque tenemos que hacer una lectura de salud allá se viene atajando los suscriptores dicen que usted es el juan román lupín mira que para que te comparen con el ídolo de boca eso es siempre siempre firme me hicieron el pedido yo lo hago lo traigo capaz que te están sanciones y no traes vino si no me meten me echan está bien está bien hola 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 amigos esto es youtubero argentino día de campo 59 mucho viento norte mucho sol problema lupín yo lo único que le voy a pedir yo voy a cocinar pero manejenme los discos déjenme los discos en condiciones yo cocino no no si ya se atajó de entrada usted no 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 ya dije que no cocinamos viene mal y yo yo también me acosté como a las tres tuve que hacer el asado servir servir hasta el fernet 4 kilos de chinchulines del mismo suscriptor de siempre de san pedro buenos aires y 3 kilos de el asado de banca esta no la sabe hoy pollo al disco vení de ahí vos pollo al disco por mucho por mucho aunque ustedes no lo crean tiene muchos hinchas muchos que no me diga no me diga que hace yo visto que estabas con el dedo así cuando yo entré haciendo alguna carga ¿quién? ¿a quién estabas cargando? ¿cuándo? ¿recién? no yo me cargaba si no sabe por qué porque estaba filmando así lo estaba filmando él así entonces por eso me cargaba ahí está ahora andaba bien ahí está no hay que pasar a buscar muy temprano volvemos que querés si vos lo pasas a buscar temprano viene medio enojado no asa no hace al disco no hace nada bueno no sé que tenemos que leer los saludos ah no voy detrás de cámara ahora anda allá anda a tu lugar no no tengo tengo mirá la saeta hablando no porque hemos decidido hacer unos saluditos porque hay muchos saludos 37 comentarios a no bueno tuve que contestar y hay unos saluditos especiales y entonces ¿eh? y tú me lo querías decir a mí ¿especiales qué? especiales aguante patróncito Lupin Juan Román Riquelme que bueno crepo saludo a crepo y no contá con el que me crucé ¿a dónde? casi en el fortín ¿en el fortín? claro estábamos al norte de Nue Tínger haciendo un coso ¿por qué? un camino como dando un camino para una chata y ahí empezó el vago y se te hubo un asado dentro de los dobles no entendía no, no si sale ahí están están que pasa que es en muy alto es que quiere que quiere que quiere che a mí muestra anda no anda nosotros manejamos eso anda 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 tranquilo un vino el señor ya toma vino bueno acá vamos a mostrar entonces los condimentos para pollo al disco romero fresco romero deshidratado madre in muchis la lechuguita que después vamos a hacer la cebolla y las papas fritas ahí está el pollo cortado en trozos y cuelones primero los doramos cuando están doraditos le ponemos la cebolla y los yuyos normalmente yo le pongo arvejas pero al patroncito no le gusta la arveja y los yuyos contá 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 esa vivencia porque la gente le interesa la abuela sería que hacía eso y arriba llenaba de huevo algún ajito alguna cebollita no era eso nada más y pan fresco pan fresco y sal y un poquito verde de pimienta esa gente tomaba un poquito de vino porque la duraban no tomábamos todo como dijo Daniel antes los chicos a los chicos no le daban un traguito de vino si no había si no había como es si no había juguito le daban vino y lo rebajó si no había jugo no había jugo ¿qué decía Lopín? que yo era un pibe chico y nos íbamos a pescar con mi viejo y llevábamos medio con todo ya ya y mirá como sale que va a llevar la coca o que va a llevar coca mirá como sale que hubiera sido si no hubiera tomado vino si no hubiera tomado vino y aquel bueno ya tenemos la grasa de cerdo lista para poner las papas ahí está está lista para poner las papas ya largamos acá está el pollito en el disco se va transparentando la cebolla le hemos puesto los condimentos el romero fresco el romero seco que preparo yo ajo y un si se seca un poquito de agua cerveza vino blanco lo que le quieran poner para que no se pegue ya dentro de un ratito está este tendría que ser una especie de pollo saltado que hacían las abuelas sin nada más que ajo cebolla y pollo ahí bueno hoy hoy le pasé la posta al amigo Mucci el cocinero de papa no es así que hemos cambiado grasa porque ya tenía unas cuantas cocinadas pero bueno así que hemos hecho las cosas como se ve así que ahí está está espectacular y acá le agrego un poquito de agua porque se estaba secando ya se viene dorando despacito no, no le pusiste vino y no hay vino blanco o seco le ponen un poquito dulce o coñac tenemos coñac no, no, no hay coñac no no no, no hay coñac no así que pimienta no usamos después que le quiera echar le pone como que no como que no usamos pimienta ah está el que le pone le pone en el plan es el que nos suscribió nos regaló el Lucas 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 la mejor verdurería y ahora pronto tiene otro emprendimiento no me diga un nuevo estilo de pollo de pollo asado así que vamos a hacer cosas tenemos vino blanco tenemos vino blanco lo vamos vamos a tomar ahí tenemos culín Crespín instalando la antena chupaondas ahora voy a ver del lado de afuera parabólica ahí está instalando la antena chupaondas el amigo culín Crespín alturas como de 3 metros si alguien quiere el esquema de la antena chupaondas directamente con él culincrespín arroba culincrespín punto com no hay otra manera de comunicarse vamos a ver si anda mirá a ver si le alcanzan a ver ahí está según el patroncito es un espectáculo como anda vale saber uno no se puede publicar el esquema ¿por qué? no digo yo ¿es secreto? no ¿qué es secreto? no, no, ninguno se quiere mira que que pincha hoy ¿eh? ¿qué pasa? es domingo es domingo ¿no dormiste vos en casa? si, si ¿sí? no, yo duermo tranquilo de noche solo no tengo dedos duermo solo ni me rompen la bola ni rompo la bola gracias a la mesa bueno, ahí está las pastitas fritas la pastita verde de ají picante que lo denuncé para remover y el pollito con la cebolla caramelizada como le gusta al patroncito hoy lo vamos a consentir al patroncito ¿está conforme? está apagada no, no está apagada no no, decí lo que quieras todo bien, todo bien ¿vos qué querés? ¿ver una lucecita colorada? sí ahí podemos ver el plato terminado el pollito con la cebolla caramelizada las papitas fritas y la ensaladita de lechuga y tomate estuvo rica la comida ¿qué comida? lo que comimos estaba, estaba pollo con la cebolla caramelizada como hacía la abuela sentí caldito bien, bien estuve feliz, feliz te vi te vi con apetito te vi bien me levanté muy tarde hoy mal, mal mal tomé, no desayuné bien todo mal, todo mal pero aquí estamos ¿y por qué? ¿qué pasó? ¿te acostaste? me desperté a las cinco y media y después a las siete y media me volví a dormir me quedé dormido vos cualquier cosa cuando te levantás así temprano llamame yo charlamos un rat de huelles perdidos a las cinco y media de la mañana a las cinco yo ya estoy sentado en la computadora editando los videos editando los videos a esa hora vos llamame vos decís mirá tengo tengo remordimiento por esto remordimiento por aquello no, no pero algo te pasa bueno, a ver tengo que ir a un psiquiatra Lupín o un psicólogo todo bien ¿qué es mejor? ¿qué es mejor? ¿un psiquiatra o un psicólogo? un momento empiece ¿qué es mejor? ¿un psiquiatra o un psicólogo? ninguno de dos va, está bien entonces me dormí de nuevo como tenía que ser un rato despierto a mí me pasa eso yo cuando no puedo dormir me levanto le doy un buen trago al 100 píper agua y si logro llegar a la cama me duermo vos le das 100 píper estaba sacando la cuenta pero esto después lo borro estaba sacando la cuenta ¿cuánto duró la pandemia? dos años serían 24 meses me tomé 48 botellas de 100 píper son dos por mes dos por mes y quiere bajar el peso pero vos me viste toma el pal romay el pal romay claro el canalcito el coso el romay le faltan las chicas las chicas que lleve a la Pérez que lleve a la Ota que descubre no le ha apellido no le ha apellido al pedo lleva chicas si tiene tiene el finao ahí está muerto está muerto está muerto bueno Kunigrespin conste que hoy no vino con ropa de vagina no no hoy vino hoy no se trabaja escucha me tiene mucha admiradora bueno vamos a ir a comer lechona al chaco al chaco vamos 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 bueno lo tengo acá en el papel pero hay que aclarar que somos gente común gente normal no es que es ídolo genio vos sos ídolo genio más que más no nosotros somos común bueno le voy a hacer una pregunta a Kunigrespin Crespo total después si vos no querés yo lo bono hay un suscriptor muy meticuloso que ha visto los videos ha escuchado ha visto que habías tenido un accidente y en ningún lado se describe el tema de la acidez eso está dentro de tu dominio lo podés contar o no que te pasó si por respeto nada más no es para lástima ni nada no 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 por supuesto cuando Omar tenía la CB y no sé a mí me gusta llamar a la gente por nombre no sé si fue claro que se llama Carlito no Culín Crespín pero que estamos ah esa fue una indirecta para mí no no él va a ser él va a ser siempre Culín Crespín cuando vinimos al campo piso un tronco mal lo pateé la cuestión que tenía una arqueta me quedé tibia y peroné y como yo soy de sangre fría como los reptiles tenés cara de reptiliano cuando por no darle la vuelta a un tronco yo porque tenía una rama adelante le pego el pisotón como queriendo esquivarlo puse la pierna en una horqueta y me quedó a ti cuando yo me siento en el suelo me levanto el pantalón y veo como se desplazaba el hueso de la rodilla para abajo como repito tengo sangre fría me levanté la media me desajusté los los cordones del zapato que tenía en ese momento con puntera y me los bateé hasta arriba para que no se desplazara el hueso en cierta forma me acomodé el hueso con las dos manos y bueno ahí con vos cuando me ayudaste cruzar el alambre que nos vinimos después tuve dos cirugías en trece días en el hospital con toda la paciencia y el mundo en plena cuarentena ¿volviste a cuánto tiempo? ¿a los dos meses volviste? ¿yo? pasaron cuatro meses sin ir a trabajar y de entre dos y tres meses yo no vi nada porque yo estaba de espalda venimos juntos claro yo yo estaba de espalda y sentí el grito así que imagínate como obra no del dolor que me llamaba este y aparte tuve que aclararle al suscriptor este tan meticuloso que es Juan de alto verde creo que no lo quebré yo o sea hubiera merecido a lo mejor un palo pero no la cuestión es la anécdota es le digo esperate que corto el alambrado así te puedo pasar no 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 que se lo hicimos el otro día claro así que no es cuestión de salar a trabajo lo que pasa es que mucha gente no sabe que yo con orgullo lo digo no por los bomberos de Montegüey sino por todos los bomberos que dejan la familia que dejan todo y dejan una vida entonces yo aprendí muchas cosas en esa institución y de ahí mi manejo una sangre fría total con un hueso roto con un pie colgando y justamente fueron los muchachos los bomberos que me rescataron porque está bien nosotros hicimos 10 kilómetros tranquilamente al encuentro de ellos que venían con todo vos con el dolor y todo llamaste los bomberos y ellos vinieron a nuestro encuentro y ahí nos encontramos en el camino me traían a mí claro en ese momento manejabas vos la chata la tormenta de lata y a mí me traía quien él es mi panicelli que está trabajando en Estados Unidos claro nada más que él ah acá acá después ustedes siguieron y ahí en el puente se encontraron con los bomberos o no 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 ahí en el martillo el martillo el martillo el martillo el martillo y ahora te encontramos allá en el de los localistas unas 5 cuadras para acá claro y los chicos los bomberos los en la altura de la ruta Malem en ese martillo sí te voy a decir inolvidable y no olvidable los dos los dos y a Arturo le llamé por teléfono le expliqué lo que pasa y que se diera una vuelta por acá y yo le digo escuchame ¿le llego al pueblo ya o tengo tiempo para apagar el fuego? no no y se apaga el fuego y se rato y después vine yo y no sé que no no había nada acá vinimos dimos una vuelta y nos fuimos bueno entonces no se ve que los muchachos siguen video tras video y hay alguno que le ha gustado los últimos y empezaron a ver los primeros y vieron eso volvió Cooling Cresping y ahí sí que pasó un accidente pero nunca lo habíamos mencionado así que bueno pero estaba dentro de tú no no gracias a todos porque preguntan pero sí sí es porque preguntan y las cosas pasan cuando menos de las espera yo no esperaba nada nada pero pasó no esperaba nada estaba durmiendo de lo mejor todavía no sé cómo se dieron cuenta porque ahí ah del caso tuyo sí no sé dice que empecé a respirar más qué feo no no me acuerdo de nada claro y cuando me bajaron de arriba de mi casa no no me acuerdo de nada no me acuerdo de nada me llevaron menos mal no es para menos mal que no estaba yo y me empujá y más mal te empujó por el balcón y listo ya atájenlo y ahí va ahí va y cae en una vez se le acomoda en una vez se le acomodaba todo bueno entonces nadie muere en la víspera no patroncito sí querido vamos cerrando esta tarde tareas rurales vamos a reparar el termotanque vamos a ir a quemar el termotanque no es rural el termotanque es porque vos me dijiste que se quemó para mí sí la resistencia lo que a mí me interesa es saber si la resistencia cómo se cambia y si se consigue no no se cambia se cambia supongo que va a haber que bajarlo aprovechalo que yo el viernes me voy a Córdoba no se te trae ahí está esto fue todo por hoy youtuber argentino suscríbanse y denle like